hola jóvenes soy el doctor no que estoy sobreviviendo en minecraft la isla de nock episodio 174 y bueno la semana pasada no hubo episodio ya sabéis porque estaba yo regular de lo mío más la voz la garganta y ese tipo de cosas pero ya estoy yo diría que bastante recuperado o incluso recuperado del toh así que bueno pues vamos a hacer un episodio eso de ahí está terminado así que no vamos a trabajar en eso hoy y lo que vamos a hacer es una cosilla que tenía pendiente que es la sala para equipo vale herramientas armas armaduras cosas un poco especiales así en general por ejemplo me llevaría todo lo que hay aquí lo llevaría allí supongo no sé yo si las menas así porque no esto no esto de aquí también bueno algunas de estas cosas por lo menos la curioso tengo esto aquí y el único que tengo es este de aquí en fin los tridentes por ejemplo los libros encantados iría a la biblioteca que lo hicimos el otro día y que todavía no he llevado todas las cosas pero en fin las neintas quizás esto quizás esto no sé ya pero pero esa es la idea así como la cabeza también me las podría llevar allí sí 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 buena idea vale y dónde lo vamos a hacer por vamos a hacer justo enfrente de donde hicimos la biblioteca la otra vez no sé si acordáis vamos a verla por si no os acordáis está justo aquí en almacén en uno de los pasillos que sale del almacén este en concreto que va para allá por ahí está la granja de las casetas por cierto a la que también me gustaría unirle este pasillo algún día pero antes tendría que decorarla porque esta altura coincide con la altura a la que tengo el túnel de allí de más arriba pero no ese túnel seguramente lo pongamos para abajo por temas ya ya llegaremos a eso cuando la decoremos algún día entonces desde aquí aquí estaba la biblioteca recordemos esta biblioteca que bonita es hay qué bonita qué bonito habría sido también si yo me hubiera traído todos los libros que tengo por ahí es partido aquí cosa que no he hecho pero bueno coño que me ha pillado el culo vale pues vamos a hacerlo entonces aquí digo en la sala esta vez de cosas va a ser bastante más pequeñita que ésta vale va a ser más contenida más pequeñita y eso pues vamos a por lo pronto me hace un boquete yo todo tengo más o menos diseñado en creativo pero es posible que haga modificaciones con respecto a ese diseño tampoco recuerdo exactamente qué tamaño tiene ese diseño pero yo de momento lo voy a hacer aquí un bonito boquete y esto y aquí que he soltado esto podríamos poner ups podemos poner por lo menos el lo que es el marco tal que así y ya está y esto lo ponemos aquí y así no tengo cosas tantas cosas en el inventario ponemos aquí una antorcha para yo ver lo que hago y eso no sé muy bien ya digo el tamaño así que no me voy a pasar picando bueno dejarla así por ahora no sé si ponerme primero que nada con el mecanismo de la puerta y ya lo dejó hecho no sé pero el mecanismo si lo hago ahora en base ya lo digo yo fuera de cámaras más igual que éste así que no hace un cuño no hace falta que lo veamos pues ya lo enseñé el otro día así que si yo creo que sí ah bueno espérate claro si va a ser igual que éste en esto no iría aquí qué tontería hostia estoy aquí y no vamos a poner ahora mismo pero allá quería aquí lo cual quiere decir que aquí de los pistones y aquí irían más más aquí habría otra capa de de hormigón blanco ay dios mío que me lío a ver hormigón hormigones la cosa tensa de hormigón así esto es y aquí es donde ya empezaría la sala o sea que sí que tengo que hacer un poquito más grande por lo menos bueno pues yo creo que me voy a poner entonces con la puerta y y si me lo quito del medio ya no creo que lo va a ser lo mejor pues estoy aquí liado con la puerta está ahí y me estoy empezando a me estoy empezando a arrepentir yo de este tinglao porque bueno la puerta no funciona todavía vale tiene los pistones y tal está cerrada está lo que no se puede abrir pero pero me estoy yo acojonando porque bueno aquí estáis viendo el tinglao que yo tuve que montar la otra vez quizás esto se ve bueno quizás no casi seguro que esto se podrá simplificar pero a mí tampoco mi conocimiento de restos pues ya sabéis que están limita y con esto lo podemos tapar por aquí de hecho porque se puede entrar por aquí está comunicado vale lo comunicado todo la cosa es que las placas de presión que abren la de las otras salas están justo aquí aquí por un lado y ahí por otro y esto se expande para este lado y claro si aquí pongo las de la nueva puerta pues no tengo sitio y eso es un problema es un problema gordo claro esto lo tengo yo puesto así con restos y luego repites porque son placas de presión de estas de hierro las de hierro tú te pones ahí tú solo y sólo va a señal para una es decir que si hay alguien justo encima de esto se encendería está recto y no está ni está vale entonces por eso todos tienen aquí el repetidor y luego este y luego la señal por acá vale para que aunque sólo estés en una de las placas de presión se active todo entonces para hacer esto mismo equipo no tengo la menor idea de cómo lo voy a hacer y me encontraba yo con este problema y no sé si voy a ser capaz de resolverlo yo lo que sé es que ya ya por lo pronto además que con esto me va a llevar el episodio mucho más tiempo del que yo pensaba porque claro un problema de restos es un problema gordo para mí pero bueno ahora os cuento si consigo resolverlo o lo dejo sin puerta ya tomar por saco pues al final he triunfado sobre el arresto esto por seguramente cualquier recto no se eche la mano a la cabeza con el tingla lo tengo yo aquí montado pero pero bueno funciona sabe funciona en vez de esta cosa que activa aquí está lo para depresión activa está recto activa estos pistones estos repetidores que le dan señal a estos bloques que ya esto y de ahí ya sale toda la señal a tu sitio pues que no aquí le he puesto de justo debajo del bloque donde están las plagas de presión pistones pegajosos con bloques de restos tres en cada lado porque bueno lo que he dicho antes no si si le doy señal a esta plaga de presión de aquí solo se enciende esto y no este ni este entonces haciéndolo así se encienda el que se encienda siempre hay un bloque de restos que bajará y activará todo el tinglao vale y todo el tinglao es básicamente llevar a señal a los distintos sitios donde están los distintos bloques con antorcha que están activando las puertas vale es decir para las laterales este y que se llega con este ciclo de de slabs para la de abajo esto de aquí y apaga sale la señal a este bloque que apaga esta antorcha y para lo de arriba pues por aquí me parece si esta misma señal sigue subiendo viene por aquí por aquí por acá por allá y bueno apaga le da señal a este bloque que apaga la antorcha que hace que se encoja el pistón un follón vale esto me ha llevado demasiado tiempo y me sigue pasando lo mismo que ya me pasaba en la otra sabe que según como yo vaya pues me pillé el toro y por el toro me refiero a la puerta pero bueno estábamos jugando un poco con los tics de los repetidores pero no he conseguido mucho y mira he acabado muy hasta las narices de esta puerta sobre todo porque el objetivo del episodio no es hacer una puerta es hacer una sala para armaduras y cosas así que dejadme que ordene un poquito mis ideas esto ya no me hace falta para nada se puede quitar y voy a hay leche y voy a voy a ponerme a hacer lo que yo he venido aquí a hacer pero ha espaneado eso en mi cara sí pero antes voy a quitar todo este follón de shulker boxes y tal porque si no no sé no sé qué voy a decorar con todo eso por medio madre mía la puerta de las narices creo que ya he aprendido a usar mi propia mi propia puerta veréis te pones en las presos plates de que has parado cuando está abierto por pasas y no te pilla el culo la puerta qué bonito es saber bueno aquí he hecho esto se amplía un poquito más el hueco he puesto hormigón blanco que ya sabéis que es mi debilidad y a la idea de poner aquí pues cofres vale así pero no lo vamos a poner todavía porque esto de aquí atrás en el fondo de los cofres lo quiero poner con de esto tronco de abeto pero no tronco de abeto cualquiera no tronco de abeto pelados que me mola a mí aquí habrá iluminación y de hecho yo creo que la podemos por ella adiós uno me cayó yo en eso bueno así y por aquí lo mismo ya os imagináis que voy a hacer el clásico de poner alfombra y encima o sea de abajo perdón posible antes con esto ya se ilumina además lo de abajo o sea que lo mismo las antorchas que puse abajo antes para iluminar pues la puedo ver no lo sé pero bueno de momento esto está así vale esto de aquí no sé cómo lo tenía en el creativo pero ahora mismo pues lo voy a poner así que es lo que me pide el cuerpo y aquí igual vale tal que así vale pues voy a poner esto de aquí si podría poner los cofres perfectamente el de arriba evidentemente no se podría abrir pero ese es lo que habría que quitarlo le pondremos slabs o escaleras o algo de eso y por aquí supongo que haremos tres cuartos de lo mismo y pondremos también si la antes y luego bueno estas asilantes tendrán alfombra blanca encima y en la parte del medio alfombra grises que es más o menos si yo no recuerdo mal cómo está efectivamente hay dios mío que me muero veis efectivamente bueno pues nada a ver dejamos que se abra y pasamos estupendamente dejamos que se abra y pasamos mucho menos doloroso oye no queréis que tengo la delganta todavía al 100% madre mía hace un rato tenía que hacer un cortecito para para toser como un endemoniado y obtiene va a quedar la garganta regular a más en fin voy a hacer esto mismo de los troncos y los cofres en este hueco este y este y en este vamos a hacer algo distinto no exactamente igual pero yo creo que los troncos también los vamos a poner a poner y aquí también pondremos esto eso es bueno voy a estar viendo que está todo ya ha terminado esta parte lo que lo he dicho ante los cofres el fondo de troncos de roble de roble no de abeto pelados aquí arriba le he puesto slabs de abeto quita también una capa de aquí arriba para para hacer el techo el techo irán en principio esto lo tengo lo tenía diseñado pero ya por lo pronto he hecho una modificación y es que lo he hecho más ancho vale está demasiado estrecho con mi gusto en lo que hice en creativo entonces yo lo cambiado y ya cambia la cosa pero bueno más o menos iría tal casi veis y aquí ya pues no sé lo que hace no sé si poner este bloque va a ir fuera seguro pero no sé si poner sustituirlo por uno de de cosas blanca de ésta esto también y así vale o ponerle aquí en pues esto sí que no me gusta no me gusta otra opción otra opción sería ponerle esto así y así y no sé porque coraje me da eso que está ahí no por perder el bloque que me da igual sino porque está ahí como atontado los tiempos no me gusta ninguna de las dos soluciones la leche queda raro queda raro de narices pero bueno como aquí asoma el blanco porque esto sí lo tengo lo tenía diseñado así en creativo pues yo creo que lo voy a dejar así creo que es como quedará mejor yo que sé ya me diréis qué opináis vosotros vale luego aquí aquí la idea es poner cofres adiós un mic en seis con los gustos realmente pero uno dos tres cuatro cinco y seis pero así para que no se pongan en dobles y le ponemos aquí debajo una trampilla quizás trampillas a modo de estantes y aquí le vamos a poner por ejemplo un yunque una mesa de crafteo o algo así quizás quizás le ponga mira aquí creo que en el diseño creo que le había puesto aquí directamente mesa de crafteo bueno no nos vamos a hacer dos meses de crafteo porque estoy bastante bastante seguro de que tengo un ciento de mesa de crafteo aquí al lado así que vamos a echar luces en el que viene salió ahora de la puerta sin esperar ni nada es un milagro me diría que estoy aquí repongo enderpearlas y esto lo es como si me hubiera parido a no lo dicho pero también he puesto en el suelo de alfombras creo que no lo dicho pero sí supongo que lo habéis visto porque soy muy inteligente y tenéis ojos y esas cosas vale veamos y aquí pues ponemos la mesa de crafteo y aquí por cierto esto he puesto el shulker box este antes y al final lo cogió paneles de cristal que ya sabe que es una cosa muy socorrida que uso yo mucho paneles de cristal aquí paneles de cristal aquí supongo que esto sería otra opción hombre esto podría ponerlo yo tal que así no un poco como lo que haya en el otro lado voy a probar ya digo esta parte como está distinta en el creativo pues se ha puesto mejor el problema hacer tonto que tenía yo antes y le ponemos aquí esto y aquí las hilantes y los paneles así copia un poco lo que hay en el otro lado vale simetría y tal y me quito el problema de lo que pasa es que esté blanco y esto ahora directamente aquí porque un poco raro la verdad no 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 mejor mejor como estaba mejor como estaba mejor mejor fíjate lo que te digo mejor como estaba si así me gusta más raro vale pero pero me gusta más y bueno aquí decía que pondría con un yunque y la idea es que en la 1.14 pues pone aquí yo que sé una mesa de herrería por ejemplo que pega con lo que habrá aquí bueno pega no tiene ninguna función todavía pero bueno de llámame loco y una mesa a ver qué otra cosa que pensado yo una algo que también se relaciona a una afiladora una afiladora que permite quitar encantamientos combina cosas en fin sí esa es la idea como ahora mismo dos de esas cosas no están pues pondré un yunque aquí en medio o pondré tres y ya está tengo yunque a todo esto yo creo que sí que tengo que tener yunque en el shurker box del hierro madre mía 1 2 y 3 a la bola que la verdad que no sé yo muy bien si deja esto así esas estanterías la idea es que haya estanterías para que no queden los cofres como si estuvieran ahí flotando vale pero quizás quede mejor con esto que es más gordo yo creo que sí bueno y ahora le vamos a poner un viaje de un viaje de marcos vale para saber que hay en cada cosa y ese tipo de de orientaciones que yo tengo marcos a todo esto aquí a mano a mano aquí no aquí y aquí está vale perfecto perfecto bueno aquí por cierto para también cristal aquí aquí la verdad que ahí arriba casi que podría poner silantes pero no sé yo esta parte de en medio ahora mismo no recuerdo cómo iba a ser que van slabs pero creo que combina de abeto y de y de abedul o sólo de abedul tengo que mirarlo pero bueno la cosa es como aquí no puedo poner esto poco está esto pues pondremos aquí y aquí y ahora pondremos que hay en cada uno claro y aquí también y también tengo que traerme las cosas pero por ejemplo pues yo que sé aquí armadura cascos petos cremas y botas vale armadura completa de diamante por supuesto luego en otros sitios pues para las arcos ballestas y tridentes para bajar con ballestas tridente yo creo que no hay más armas evidentemente ballestas pues no puedo poner todavía porque no estoy en la 1.14 pero esa es la idea y en los otros pues que si es para bueno espada ya hemos dicho que aquí pues herramientas 9 palas las que tengo aquí pico para la hacha pico para la hacha y otras herramientas pongo y mechero bueno mechero sí mechero mechero quizás tijeras los bajos las tijeras tengo fuera en lo del hierro pero bueno da igual azaba yo que sé cualquier tipo de otro tipo de herramienta y no me acuerdo lo mismo o sea aquí iría armadura armas te revientas y en este que pongo no me acuerdo lo que tenía yo en el creativo en fin y aquí ya pues cosas más que tenga menos cantidad como diamantes tipo de cosas que he enseñado al principio del episodio y ya no me acuerdo las neintas ajá pues yo creo que bueno voy a ver cómo está el techo y quizás ponga aquí los ítems que vayan ahí y me traigo alguna cosa o lo dejo para luego yo que sé pues efectivamente el techo iba con con slabs de estos lo que pasa es que luego hay iluminación también en el techo y ahí es donde vamos a tener que poner algo distinto de como yo lo tenía que yo creo que lo que vamos a hacer es ponerlo así y poner iluminación aquí 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 y aquí así así y así y aquí lo tomamos con un trampilla que esto es otro recurso que soy yo en no pocas ocasiones claro en el creativo como esto tenía dos menos de ancho pues creo que le ponía aquí y aquí y ya está pero yo creo que así queda mejor no bueno ya me lo diré en los comentarios pues está prácticamente lista la sala y me está gustando me gusta como como que voy a traerme cositas por aquí empezamos a rellenar los cofres y los marcos a ver a ver qué tal hay leches bueno un poquito las cosas antes y eso y vamos al tema pues ya están trasladadas las cosas me cago la leche a la puerta de la nariz en este cofre tenemos cabecitas en todas estas cabecitas en este otro tenemos diamantes tanto bloques como diamantes normales como las menas en este no tenemos nada realmente le he puesto ahí pero no hay nada más pues no se me ocurría que más poner aquí neintas las que tengo aquí los huevos de dragón de cuando los duplique porque se podían duplicar y porque se podían usar para hacer agujero en la bedrock ahora creo que no se puede ni duplicar ni desde luego hacer agujero en la bedrock eso seguro y la cosa está a los ojos de entender bueno ahí están aquí no puesto nada todavía quizás quizás me traiga armaduras y demás de hierro y de otras cosas que no son diamantes y las pongo aquí mismo no sé he visto que tengo alguna aquí el tema de la armadura de diamantes los cascos peto sólo tengo este que le vamos a hacer crema sólo tengo dos las que están aquí y está y de botas no tengo ninguna de sobra excepto las que tengo en el shulker box de equipo pero esa la de repuesto no la voy a desperdiciar aparte que son las que tienen frost walker si no recuerdo mal esto está para herramientas y tal como ya dije no pico palas hachas y otras cosas pero como tampoco tengo ahora mismo ninguno así de sobra estaría bien que un día me dedicara a encantar cosas y tener una un cierto alijo para de repuesto aparte de lo que son los shulker boxes pero de momento pues no lo he hecho aquí tenemos espadas estas espadas creo que son todas igual que las armaduras estas de cuando fui a la gen city a conseguir shulker shells arcos que son todos igual que mi arco principal vale los arcos estos con fuego poder 5 y rompibilidad infinidad y reparación que son arcos que ya no se pueden hacer porque no se pueden combinar infinidad y reparación pero cuando nos dice se podía y me dice unos cuantos pues aquí están este no este de otro tipo este es de y rompibilidad 3 infinidad retroceso 2 y reparación que es lo que usaba yo antes para propulsarme con las elitas cuando no existía el tema este de los cohetes madre mía menudo blast from the past esto sería para la galleta que evidentemente está vacío y todos los tridentes que tengo por ahora que son unos poquitos y ya está de momento esto se queda así y creo que vamos a dejar el episodio por aquí quería había pensado quizás ampliar esto un poco y tal pero me quedo sin tiempo para grabar así que lo vamos a dejar por aquí si os gustó deja un like suscribiros si no lo habéis hecho seguirme en twitter a rock.nob y nos vemos la próxima episodio más cortito no pasa nada adiós y